¡Buenas a todos, granujillas! ¿Cómo estáis? Pues nada, me he esperado dos semanitas para ver quiénes comentaba y qué preguntas me vais haciendo pero visto lo visto de que no suben mucho más las visitas y tampoco comentáis muchas personas más pues vais a ser las personas, las privilegiadas, las que habéis comentado a las que habéis respondido estas preguntas así que sin más dilación voy a ello y disculpad si miro un poco así en plan descontrolado, pero es que la cámara la tengo ahí pero aquí tengo el ordenador con las preguntas y bueno, voy a ir mirando un poco a cada lado, ¿vale? pero espero responder a todas las preguntas y que quedéis satisfechos con este vídeo y antes de que se me olviden, muchas gracias a todos por ser ya más de mil suscriptores la verdad que estoy súper agradecido y súper asombrado Bueno, vamos a ello sin más dilación El primer vídeo que me encontré, o sea el primer vídeo, perdón, la... digo yo el vídeo, estoy fatal La primera pregunta que me encontré, no fue una pregunta, fue una afirmación de Alexis Mart Bill y me quedé Monta más vídeos, nos tienes abandonado Ese fue el comentario primero que tuve y dije, madre mía, pero si estaba esperando toda esta semana que me hicieseis las proposiciones para hacer un vídeo que os gustase para celebrar que ya éramos más de mil suscriptores y después está esperando a que me hicieseis esas preguntas para poder contestarlas y me encuentro estos comentarios, me entra un gade No, 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 no bastante justo para poder dedicarle a todos mis animales el tiempo que puedo darle aunque se merecería un poco más de tiempo mío pero creo que ya tengo el tiempo muy ajustado para poder tener más animales así que no quiero tener más de momento. ¿Alguna vez te pasó un hecho paranormal? No pero tampoco me gustaría experimentarlo. ¿Cuál es tu película favorita? Creo que no tengo ninguna película favorita suena un poco raro pero creo que todas películas me gustan cuando las veo y es rara la película que diga que no me ha gustado pero bueno por decir una así que haya visto recientemente bueno la de un muestro viene a verme me gustó. ¿Cuál es tu animal favorito? Pues lo mismo que me pasa no sé por qué no encuentro mi animal favorito a todos les veo sus cosas buenas y sus cosas malas pero quizá el animal que sí me gustaría tener a lo largo de mi vida siempre en plan pues éste cuando se me muere sí que quiero seguir teniéndolo y por ejemplo sería el perro que aunque de unos 15 o 16 años sí que me gustaría tener perro siempre así que podría considerarlo mi animal favorito. ¿Has adoptado algún animal? No, de momento no he adoptado ningún animal. Si es así ¿cuál es su historia? No te la puedo contar porque de momento no la he experimentado. Creo que eso es todo. Pasa un buen día y dice ya diría adiós. El siguiente usuario se llama Manuel Flores dice hola quisiera preguntarte que es necesario para tener un una rata porque pienso en tener dos de las pequeñas y si pueden ser mujeres o bueno esta pregunta no la he entendido muy bien porque no sé si te refieres que es necesario en cuanto a jaula o comida no sé si te referías a eso o no sé a qué tipo de... es una pregunta bastante genérica pero bueno lo que le hacen falta es una jaula, sus tratos, su comida, su bebedero, su rueda de ejercicio y tiempo que le dediques tú estando con ella interactuando y dedicándome un poco de tiempo jugando con ella. Después me pregunta este mismo usuario ¿qué precio tiene tu jaula para ratas? Pues bueno, la jaula que tengo actualmente que antes la usaba para los de WU. Esa jaula la verdad que tuve mucha 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 suerte porque en tienda animal.es no sé si es que fue una super ganga o es que querían quitar ese modelo rápidamente y lo pusieron con un ofertón y en vez de costar 65€ me costó 15€. Es decir, que fijaos la ganga que conseguí. Pero si las queréis esa misma jaula y ese mismo modelo que sepáis que cuesta 65€ en esa tienda. No sé si en otra tienda podrá variar un poco más el precio. TodoAnimalYT me pregunta ¿te gustan los caballos? ¿Cómo convencer a mi madre de tener ratas? Vale, esta pregunta me la habéis hecho muchas personas, de cómo tener ratas. O sea, ¿cómo convencer a mi madre para tener ratas? Disculpa que hoy estoy, que se me traba todo, vaya. Voy a empezar por la primera pregunta. ¿Te gustan los caballos? Pues a ver, gustan o me gustan. Pero si me tengo que acercar a ellos creo que me dan como respeto y me da un poco de miedo de acercarme a ellos. Yo si me tengo que montar creo que también me daría un poco de respeto. No significa que no me atreva a acercarme a ellos o montarme encima de ellos. Que por cierto una vez de pequeño con 12 años me monté encima de uno. Pero sí es verdad que a ser un animal tan grande y tan fuerte me da la sensación de que me podían hacer daño y no sé. Son muy buenos pero por una parte siempre tengo ese respeto. Y la pregunta que muchas personas me habéis convencido de cómo convencer a mi madre de tener ratas. Pues a ver, supongo que si la tienes que convencer es porque tu madre o no le gustan los animales o no le gustan las ratas. Y entonces si no le gusta la rata va a ser bastante complicada ya que la convenza. A ver, supongo que si la tienes que convencer también es porque eres una persona pequeña que vive con sus padres. Bueno, pequeña o menor de edad tampoco tiene por qué ser pequeña, ¿no? Pero no le hace gracia que tengas animales. Y supongo que si no quieres eso es o porque le da miedo o porque te ve de manera irresponsable. O sea que mi consejo sería de que le demostrases a tu familia, no solo a tu madre sino a tu familia, de que eres una persona muy responsable que se sabe hacer cargo de la mascota que vaya a conseguir, da igual que sea una rata o que sea la mascota que sea. Y para ello tienes que demostrarlos con hechos. Ya sea sacando buenas notas o te lo ocurre o ayudando a tu madre o a tu padre en casa, en el trabajo, si tienen algún trabajo familiar, le ayudes. Y que te vean que una persona responsable. Y con ese esfuerzo que hace y que realmente debería ser recompensado, le diga, mamá, te está ayudando este tiempo, ¿no crees que me merecería recogerme una mascota que me guste mucho? Que me va a hacer muy feliz. Y le cuenta un poco las ventajas que tiene esa mascota. Y después, por otra parte, las desventajas. Si ella, tú tenés en cuenta que ella te puede decir, ¿y si rued los cables? O ¿y si huele peste? Tú tienes que tenerte un poco esas preguntas o esas afirmaciones que te va a hacer tu madre preparada para saber qué le vas a responder. Y yo creo que esa es la manera un poco de convencerla. Aunque con esto no te digo de que lo vayas a conseguir. Yo, por ejemplo, cuando he tenido ratas, mi madre yo creo que sí se le hubiera dicho cuando tenía menos de 18 años, me hubiera tirado la rata a la cabeza. Pero como ya así, cuando estaba fuera de casa, pues realmente como que no le ha importado mucho. Aunque sí es verdad que las ratas han estado un tiempo en mi casa y bueno, como ya yo las tenía, pues ya se ha tenido que hacer la idea de que estaban ahí y no me iba a echar de mi casa y con mis ratas. Así que no me ha costado mucho convencerla de tener ratas, pero sí es verdad que también ya no era un periodo de mi vida que era muy pequeño y quizás me veía más irresponsable para cuidar de animales. Bueno, siguiente pregunta que me enrollo demasiado. Que por cierto, Kevcrash23, me hace gracia el comentario que puso justamente en esa pregunta porque dice, hazlo como lo hice y dice, las compras, las llevas a casa y le dices, nos quedamos o nos echas a los tres. Las dos hembras están de las aquí. La verdad que me hizo mucha gracia porque digo, venga, yo me presento y que sea lo que sea. Si me gano un castigo, pero ya están dentro, ¿no? Pues bueno, la verdad que eso es gracioso, pero no sé si es muy efectivo, ¿eh? No todas las madres son igual. Después una persona que se llama Gianni Katoni me dice, ¿no te da palo cada día ponerles agua, darles de comer, etcétera, a todos los animales que tienes? ¿Te gustaría tener una serpiente o araña? Cuando dices no te da palo, a mí me da a entender como que no me da como corte o... No sé, en verdad, esa expresión a la que te refieres. Yo supongo que tú querías decir como que si me da cosa gastarme tanto dinero a lo mejor en animal o algo así, supongo. No, la verdad que no porque lo considero mi hobby. Igual que una persona, a lo mejor le encantan las bicicletas y se ha gastado 600 euros para una bicicleta. Para mí no me importa gastarme mi dinero en animal. Y después, ¿te gustaría tener una serpiente o araña? Pues ahora mismo tengo una serpiente, pero araña sí que no me gustaría tener. Nunca la voy a descartar porque, digo, de esta agua nunca voy a beber, pero creo que araña nunca voy a tener. No se me antoja tener una araña. Después hay una persona que se llama Bruce Ruiz o Bruce Ruiz, no sé cómo se pronuncia. Y me dice, ¿qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? Veis pregunta por pregunta porque son bastantes. ¿Qué edad tengo? Pues el 25 de octubre cumplí 25 años. Por cierto, para ese día quería hacer el vídeo por ser mi cumpleaños y quería celebrarlo también. Pero mi novia me paró una sorpresa así que al final no pude hacer ese día el vídeo. Después, el fin de semana que justamente coincidía con esa semana, vinieron mis padres también de sorpresa a Valencia a darme una sorpresa. Y entonces pues tampoco pude hacer el vídeo. Y entonces ya este fin de semana pues es cuando decidió hacer el vídeo. Entonces, tengo 25 años. ¿A qué me dedico? Pues ahora mismo soy administrativo del departamento laboral de una empresa de trabajo temporal. Y me digo, pues vivo en Valencia. ¿Cuántas mascotas tiene y qué animales son? Pues bueno, si te ves los vídeos de Room Tour, que te lo voy a poner por aquí. Tengo Room Tour en Valencia y Room Tour Ronda o algo así tengo puesto. Los dos vídeos de Room Tour muestran todos los animales que tengo. Y bueno, te lo digo rápidamente, tengo una pogona, una pitombola, tengo gambario, acuario, con peces tropicales. Tengo los ratones de laboratorio, las ratas, los insectos con los que mantengo a mi pogona. Tengo un inseparable, dos periquitos. Bueno, en el ron tengo dos ninfas, una tortuga rusa. Tengo mi perra luna. En mi casa de mis padres llevo también gatos, más perros. En fin, tengo unos cuantos bastantes. La siguiente pregunta de Bruce Ruiz me dice, ¿Alguna vez se ha intoxicado o envenenado alguna de tus mascotas? ¿Y cómo la has salvado a la vida? Pues por suerte nunca se me ha intoxicado ni envenenado a ninguna. Y espero que siga así, la verdad. Espero no tener la mala suerte porque la verdad que eso es algo jodido. Dice, ¿Cuál de todas es la mascota que quieres a ti y tú a ella? Pues creo que a la que más quiero, a mi perra luna. Tus padres, amigos y novia, ¿qué opinan acerca de tus ratitas? O sea, pues a ver, en general, no voy a decir cada uno lo que pensaba, pero en general, la primera vez que decidí tener una rata, pues se quedaron en plan, ¿Una rata? ¿Para qué quieres una rata si es un animal que da asco, que tiene enfermedades, que trae cosas malas? Y en verdad, pues me estuve informando y decían que las ratas que son mascotas no traen ese tipo de enfermedades porque ya son generaciones, tan generaciones que la tienen acostumbrada a no tener ninguna enfermedad y por tanto no te van a transmitir nada. No sé que tú, pues no sé, la lleves a un contenedor de basura, se coman cosas en mal estado y te tramitan alguna bacteria que se han comido a ella. Pero realmente, si las tienes de las que se adoptan o compran en sitios que la tienen ya domesticada, no te tienen que transmitir nada. Entonces, pues al principio se mostraron un poco reacios, como diciendo, ¡Uf! Una rata. Y sobre todo a mi madre, la que el mal miedo le daba. Pero después con el tipo se fueron acostumbrados y la verdad que ya no le dan tanto repelud. ¿Desde qué edad comenzaste a tener ratitas como mascota? Pues la empecé a tener a los 22. Ahora mismo tengo 25, sería mi tercer año de rata. ¿Alguna vez se te ha muerto alguna mascota? ¿A cuánto tiempo tardaste para superarlo? Pues bueno, sí que se me ha muerto alguna mascota. Ahora mismo no recuerdo. Bueno, la última mascota que se me ha muerto fue mi perro Jackie. Pero fue porque tenía ya 15 años. Y bueno, pues es un tiempo que tienes que pasarlo mal y ya está. Pero tarde o temprano siempre te vas a quedar con las cosas de que tu perro se está muerto. Pero siempre es algo que queda un poco en el olvido. Cuando va avanzando el tiempo, al principio te afecta un poco más. Pero después se te va a olvidar. Dice, las ideas para tu mascota, como construir sus casas, jaules y su alimentación, ¿lo buscas en internet o sale de tu cabeza? No. Yo por suerte no soy muy creativo. O sea, por mala suerte no soy muy creativo. Y casi todo lo busco por internet. O intento modificarlo un poco. Diciendo, pues mira, a lo menos se me ha ocurrido hacer esto. A lo mejor de estas cosas muchas veces cuando voy a los chinos, voy a las cosas esas, digo, esto lo puedo aprovechar para una jaula para la rata. O esto lo puedo aprovechar para tal animal. Pero realmente es rara la vez que se me ocurre algo. Normalmente es por algo que he visto ya de internet. Y o lo copio tal cual. O a lo mejor buscando algo por algún lado, pues se me ocurre una cosa similar. Pero realmente casi siempre es todo copiado. Siguiente usuario que me hace preguntas se llama Becky Monte. Me dice, Adrián, pregunta. Tengo un ratón de dos meses. Quiero meterle un compañero de un mes. ¿Cómo hago para presentárselo y que comparta en jaula? Gracias por escribir. Cuando he escrito el vídeo sobre qué elegir, macho o hembra, rata, gracias. Porque fue escribiste sobre eso e hiciste el vídeo. Mil gracias. Lo he leído tal cual. Está un poco raro para leerlo porque no tiene ni comer ni nada. Pero bueno, yo lo he leído tal cual. A ver, pues te voy contestando. Para juntar a los dos ratones, supongo que serán de laboratorio, porque me has dicho ratón. Entonces supongo que serán de laboratorio. Puedes utilizar el mismo proceso de sociabilización que tienes en el vídeo que te voy a dejar por aquí arriba. Que es como sociabilizar una rata. Pero es el mismo proceso que puedes utilizarlo para los ratones de laboratorio. ¿Vale? Siguiente usuario. Nicolás Jiménez Martín. Me dice, mi pregunta es, tengo una rata de dos meses y es muy juguetona, pero a la hora de hacer trucos nunca hace caso y no le gusta nada. Es muy pequeña todavía. Espero más para hacer trucos. Pues a ver, una rata de dos meses la verdad es que es muy pequeña y normalmente son muy intranquilas y con muchas ganas de explorar las cosas. Por tanto, hacer que centre la atención en ti es bastante complicado. Pero eso no quita de que desde pequeña le empieces a enseñar trucos. Es más, yo te recomiendo que ahora que intente de ir enseñándoles poco a poco trucos, sobre todo los más sencillos. No te pongas a hacerle ara que vaya por la pelota y que vuelva o que meta la pelota en una canasta o algo de eso porque eso va a ser complicado. Sino simplemente trucos sencillos como que se pongan hacia arriba o de una vuelta sobre sí mismo o que venga hacia ti. Entonces son trucos sencillos que puedes ir enseñándoles durante unos dos o tres meses y aunque le cueste mucho tiempo de ir enseñándoles, pero es bueno que seas constante y que sepa él que aunque le dediques tres minutos o dos minutos porque no te va a prestar mucha atención, pero que esos tres minutos o dos minutos se lo hagas todos los días y verás como poco a poco lo consigues. La siguiente persona se llama Juli Loveles y dice ¿Qué tal un vídeo presentando a estos mascotas? A ver, te comenté en este comentario Juli y tengo un vídeo que se llama Run Tour, que hay una lista de reproducción que puedes pinchar en mi canal y ahí aparecen gran parte de los animales que tengo, conmigo y también en Ronda, porque si les quieres echar un vistazo los tienes por ahí. De todas formas, si quieres hazle dejo por aquí los enlaces. El siguiente usuario se llama Brian Mendes, que le mando un saludo, que este chico siempre me comenta en los vídeos, bueno, no siempre, pero casi siempre. Y me pregunta ¿Qué le das de comer a tus ratas hermosas? Saludo. Pues a ver, la verdad que mis ratas no siempre comen lo mismo, porque cuando se me acaba el pienso que hago lo mismo le varía un poco más, pero bueno, te voy a decir un poco de los alimentos que uso para hacer el pienso de ellas. La una mezcla entre pienso de hámster, después le digo también un paquete, o sea, todo esto que te digo es un kilo, un kilo de pienso de hámster, un kilo de una bolsa que es de Muerli, que se compra en cualquier supermercado, que viene en Muerli con fruta disecada. Después hay otro paquetito que también ven, no sé si son 500 gramos, 200 gramos, o sea, 250 gramos, que son frutas disecadas también, que normalmente no tienen mucha azúcar, eso es lo bueno que la fruta glaseada sí que contiene bastante azúcar, pero la fruta disecada no contiene tanta azúcar. Bueno, tienen las que tienen las frutas, pero bueno, no es en exceso. He hecho eso, eso, después los paquetes también que son de tortitas de maíz, tortitas de arroz, tortitas de avena, todas esas, por ejemplo, las jalitas esas redondas, le he hecho unas dos de cada clase y también se los mezclo, y mistura para periquitos, eso también se lo he hecho, y aparte pues después las verduras, frutas y proteínas que le vaya dando durante la semana, pero eso es el pienso que hago una ligonia y todo eso es lo que le... Delta Fox me pide que le mande un saludo, así que te mande un saludo, encantado. Y Pedro Reptil me va a hacer 7 preguntas, así que voy a ir respondiendo una a una, para que no se líe tanto la cosa. Ahora me encanta tu canal y aquí quedan las preguntas. ¿Tienes algún reptil o te gustaría tener algún reptil? Pues bueno, tengo la tortuga rusa en ronda, que bueno, me la mantiene mi hermano y mis padres, tengo la pogona y tengo también araimo, la pitombola, que no la he recogido hace poco. ¿Te gustaría tener alguno más? Pues me gustaría tener más, pero no ahora. A lo mejor quizá en un futuro un guaco leopardo o un guaco de cobra gorda, la verdad que me llama mucho la atención, pero de momento creo que nos quieren más animales. ¿Qué opinas sobre echarle de comer roedores a la serpiente? Yo tengo una y se los echo. Pues a ver, yo ahora mismo también tengo una serpiente y sé que comen roedores, son animales carnívoros que no lo puedes echarle ni fruta ni verdura, que sí o sí le tienes que echar al alimento. Pero sí es verdad que si puedo evitar de echarse lo vivo, pues mejor. A lo mejor si es un pinky, quizá es un bebé que no tiene un ojo abierto y nada, como que me da menos pena quizá que si es un animal grande. Pero creo que no tengo reparos en echarle ningún roedor porque sé que tienen que alimentarse con eso y si eres una persona a la que le gustan las serpientes, le gustan los reptiles y sabes que se alimentan de ese tipo de animales, pues creo que tienes que tener en cuenta de que tienes que echarle ese tipo de animales. No sé si me he enrollado o me liga un poco diciendo esto, pero bueno, en fin. Que no tengo mucho reparo, siempre que no sea mi mascota, por ejemplo, mi rata no se la echaría a mi serpiente. Pero los animales que se compran para alimentación, que vienen muchas veces hasta congelados, que eso es bueno porque como que te da menos pena, pues no pasas el mal trago de matarlo ni nada de eso, con la serpiente ni nada, sino que simplemente se lo echa y ya se lo come. La verdad que con eso pues no tengo problema. ¿A qué edad empezaste con los roedores? ¿Y cuál fue el primer roedor? Pues mi primer roedor fue en la época cuando se estrenó la serie de dibujitos hantaros, que tuvo un jaste ruso. ¿Tienes pensado criar ratas? He criado ratas antes cuando tenía mi macho y mi hembra, pero ahora de momento no quiero criar más ratas. Es más, solo tengo dos hembras, así que si tuviera que cría, tendría que buscar un macho y creo que tiene un macho. Cuando dos hembras va a ser mucha tela para criar. ¿Qué opina tu familia sobre ratas, ratones, en general roedores que tienes como mascotas? Pues más o menos las preguntas que contestaba antes. Al principio las ratas les daba un poco de reparo a mis padres y eso, pero después se me acostumbrando poco a poco. ¿Tienes pensado tener más animales? ¿Cuáles? Pues de momento no tengo pensado en ninguno más, pero quizá en un futuro, no sé cuándo, a lo mejor dentro de 5 años o de lo que sea, pues quizá a lo mejor me gustaría tener un guico leopardo, o a otro serpiente, no sé, pero de momento no quiero más. Quizá los animales que consiga en el futuro sean animales que no requieran tanto tiempo de mantenimiento ni de dedicarles tiempo a ellos. Y su última pregunta dice, ¿Has tenido algún problema con las crías de los roedores? Por ejemplo, que se las coman sus padres o las dejen morir. Pues sí que he tenido este tipo de problemas, tanto con hámster como con cobayas. Las cobayas me ha pasado que una vez me parece que tuvieron 4, la hembra que tenía, y por el hecho de que haya una nazca más débil o algo, según me estuve informando por internet, muchas veces cuando una bebé sale más débil y la hembra detecta que ese bebé es débil, como que lo mata o lo quita de en medio, lo echa fuera de la casa, pero es para que ese bebé que está débil o lo consideran más vulnerable a enfermedades, no se ponga mal y le contagie esas enfermedades a los demás bebés. Entonces como que lo destierra de su camada y así salva sus restos de bebé. Pues eso sí que me ha pasado. Y también de los hastes, por el hecho a lo mejor de mirarlos mucho, de intentar meter la mano para ver, levantar así las casitas para ver cómo iban las crías, de eso sí es verdad que hay veces que por molestarlos se han comido a sus crías. Así que eso tenedlo muy en cuenta, porque al principio te entra mucha ansia de querer mirar, pero después te arrepientes un poco por este tipo de hecho. Animales HD, me escribe varias preguntas y me dice que le mande un saludo, así que te mande un saludo. Perdón, te he dicho animales HD, no, se llama animaleros HD. Me dice, muy buen vídeo, un saludo. Ahí va mi pregunta, ¿tú, Agapornis y Ninfa hacen mucho ruido? Pues a ver, por lo que tengo de experiencia, casi todas las aves hacen ruido y sueltan polvillos con las alas y con lo que tienen en el cuerpo, pues sueltan polvillos. Así que estos son contras que tenéis que tener en cuenta si queréis tener aves. El Agapornio no es bebé, así que hace ruido de bebés, pero no hace ruido de Agapornio, aunque sé que son muy ruidosos. Y las Ninfas, pues hacen ruido, pero quizás no tanto como otros aves que he tenido. Sí, es verdad que tienen sus momentos, por ejemplo, los sábados a las 8 de la mañana y me dan ganas de estrangularla cuando suenan muy fuerte con suspirido. Pero es porque cuando estamos todos en el salón y eso, la verdad que están siempre bastante callados. No es que sea un animal que suene demasiado fuerte o que sea muy escándalo. Me pregunta también cuántos años tengo, pero ya lo pueden tener en la anterior pregunta, que tengo 25 años. Y dice, ¿me puedes mandar saludos en el próximo vídeo? Pues claro que sí, te mando un saludo. Carlos me pregunta una pregunta que ya he contestado antes, así que no te voy a responder porque ya sabrá la respuesta y no quiero hacer vídeo demasiado largo. Pero me dice, ¿cómo puedo convencer a mis padres para que me dejen tener una rata? Saludos desde México. Adrián Díaz Roja, que es un chico que también comenta bastante en mi canal, dice, muéstrale gente que tiene ratas mascotas, como Adrián, u otros si conoces. La verdad que es un buen consejo, pero también aún así yo creo que tienes que ser una persona responsable, que se haga cargo del animal y bueno, también que tus padres digan, pues queremos tener este animal en casa. Porque hay algunos que la verdad que hay que hacerles caso porque si ellos bajo su casa no quieren tener ese animal, yo creo que nos deberíamos de decir, porque si a ti no te gusta una cosa, a ti no te gustaría que a ti también te lo hiciesen. Si a ti no te gusta, por ejemplo, comer lentejas, ¿por qué te tienen que hacer a ti ir a comer lentejas, no? Pues es lo mismo. Si a tu madre no le gusta la rata, ¿por qué tienes que hacer la de tener ratas en su casa? Pero bueno, así no cabe el intento, tú inténtalo y si cae la breva, pues mira. Facundito 30. ¿Qué comen las cotorras argentinas, pichones? Saluda desde Uruguay. Pues a ver, esta mascota nunca la he tenido y no tengo mucha información sobre ella, pero si es una cotorra, pues será del grupo de la especie de la citácida. Y casi todas las citácidas, por lo menos para mi parecer, periquitos, agaponi, ninfas, cacariqui, todos se alimentan con papillas para citácidas aquí. Así que supongo que si tienes una, se alimentará con ese tipo de papillas. De todas formas, una mala te informa por foros, por veterinario, por lo que haga falta. Tampoco no te bases en cualquier información que ha leído y con eso ya te conformas. Infórmate primero de cómo vas a alimentar a esa especie y después, pues ya. Guillén Carlos Vargas me dice, ¿puedo tener a una rata bien cuidada en un tupper o sigo ahorrando y compro una jaula buena? Pues a ver, si me haces esta pregunta, entiéndete que si tienes pensado de... Si tienes pretensión de ahorrar para comprarte una jaula buena, lo sucio sería de que te esperases un poco, te compres la jaula y después adquieras la rata cuando lo tengas todo. A ver, lo que yo te voy a recomendar son las jaulas de reja, pero esto no quita de que no se puedan mantener en jaulas de tupper. Pues yo mismo he mantenido a rata en jaulas de tupper y mucha gente mantiene a roedores en jaulas de tupper. Al menos los destinan para alimentación, pero si es verdad es que se pueden mantener. ¿No es lo más ideal? Pues no, no es lo más ideal porque no pueden hacer suficiente ejercicio, no tienen una buena... No tienen bastante ventilación, entonces pues a ver, tienen sus pros y sus contras, pero eso no quita que no se puedan mantener. No es lo más aconsejable, pero puede ser, yo mismo lo he mantenido y ya te digo, es fácil de limpieza si tienes una bañera grande y eso, pues bueno, para poder meter ahí y se limpia rápido. Y bueno, en cuanto a accesorio, pues aunque tengas que elaborarte un poco con imaginación y viendo cosas por internet de cómo ponerle varias cosas, por ejemplo las ruedas, los bebederos, pero tarde o temprano busca las ideas y puedes prepararle una jaula pañal. Eso sí, yo te digo, si tienes dinero para comprarte la jaula de reja... Alex Injun me preguntó... Hola, espero en verdad que me respondas o hagas el vídeo. ¿Qué hago con una rata que está enferma? ¿Tiene gripe? Creo que estornuda mucho, no hace sus necesidades y no sé qué hacer en estos días. ¿La llevaré al veterinario, pero mientras qué hago? Pues a ver, yo como primeros auxilios, si ves que tu rata está enferma, primero si no come, intentaría meterle con una jeringa un poco de agua para ver si está hidratada y tal, pero yo creo que la primera respuesta que tendría sería de llevarla al veterinario para ver qué tiene. Así que si tienes pensado en llevarla al veterinario, que espero que lo hayas hecho, pues allí te asesorarán y te la cuidarán lo mejor posible. Es decir, si es que no está del todo mal, porque claro, si la llevas demasiado tarde, lo mismo es demasiado tarde ya para regar lo que tengo. Voy XY me pregunta... ¿Qué te gustan más, las ratas o los perros? Saludos desde Monterrey. Pues lo que más me gusta son los perros. No te sé decir por qué, porque realmente los dos dan cariño, los dos juegan contigo, los dos son interactivos, los dos son inteligentes, pero no sé por qué los perros me gustan más y también creo que es porque puedes disfrutar mucho más momentos con ellos al durar, por ejemplo, unos 15 años aproximadamente sin tener ningún problema de salud. Sin embargo, las ratas tienen una vida corta que entre 3 o 4 años ya se mueren y como que los momentos que viven son muy especiales con ellas, pero realmente el tiempo que puedes disfrutar de ellas, les coges mucho cariño muy pronto y después se te van también demasiado pronto. Quizás eso es lo que tampoco me gusta demasiado de las ratas y por eso creo que los perros ganan por esa parte. Sofía me pregunta... ¿Cuándo tuviste tu primera mascota y cuándo? Pues mi primera mascota creo que la tuve a los 6 años y fue una tortuga de estas 6 típicas, pequeñas, que te venden con la típica jaula así, que viene con la palmerita y es una mierda de pecerita que te venden para ese tipo de tortuga. Pero la tuve y como era pequeño, que tampoco no teníamos aún internet ni nada, mucha gente, eran pocas personas que tenían internet así en su ordenador y eso y sobre todo con mi edad, con 6 años, yo por lo menos creo que pocos niños de mi misma edad tenían ordenadores e internet, pues no me informé y tampoco le informaba a mi madre en la tienda de animales como se cuidaba y se nos terminó muriendo, que bueno, tampoco fue terminar muriendo porque cuando llegó el frío, al no saber que tenían que estar a una temperatura, la tortuga de inverno y nos criamos que se había muerto. Entonces la tortuga fue para la basura y yo me quedé sin tortuga. Y de segundas preguntas me preguntaba, ¿y cuál es el animal doméstico que menos te gusta? Pues la verdad que me ha gustado esa pregunta porque nunca me he puesto a pensar en cuál menos me gusta. Pero creo que el que menos me ha gustado de todos los animales que he tenido por ahora ha sido entre el hámster y el de... Víctor Pineda dice, yo me he quedado asombrado con este comentario porque dice, Tengo 13 hámster y me gustaría saber más recomendaciones para cuidarlo y saber qué clase de sonidos característicos reflejan el humor. Más o menos he captado en la práctica al cuidarlo, pero me gusta saber más y más sobre el hámster. O sea que si te gusta saber más y más sobre el hámster, te recomiendo el canal Roden for Life. Ese canal la verdad que está muy chulo y esa chica que se llama Esther, creo que se llama, sabe un montón sobre el hámster. La verdad que si te interesa mucho sobre los ruidos y eso, o sea, sobre los ruidos y sobre los sonidos que hace, ella creo que tiene un vídeo sobre eso. Y de cuidado también tiene mucho. Aún así, si quieres que te haga algún vídeo sobre cuidados, no me importa hacértelo, te lo podría hacer sin problema. Pero sobre los ruidos, de ahí me pierdo, no sé cómo es el lenguaje no verbal de los hámsters. Eva Fernández Corrillero me dice, ¿Cómo se puede domesticar un hámster? Es un bebito y tiene mucho miedo. Mándame saludos, porfa. Pues a ver, yo el hecho de sociabilizarlo conmigo, que creo que es a lo que te refieres, de domesticar un hámster, utilizaría el mismo método que utilizo, para sociabilizar la rata, que al fin y al cabo, creo que lo he utilizado con todo mi roedor y la verdad que siempre me ha ido bastante bien. Te dejo por aquí el link y le echas un vistazo. Es que si no se va a hacer el vídeo demasiado largo, no es por él no explicártelo. Pero ya que estáis bien explicados durante un montón de minutos, no veo innecesario explicar otro método de nuevo. Carlos Varga me dice, ¿Cómo decidiste empezar a hacer vídeos en YouTube? ¿Qué sientes al tener ya mil suscriptores? ¿Qué nuevos temas de vídeos tienes planteados para más adelante? Saludos desde Médicos. Manda saludos a Carlos Varga. Pues claro que te mando un saludo. Siempre me estás comentando. ¿Cómo no voy a acordarme de ti? Pues a ver, ¿Cómo empecé a hacer vídeos en YouTube? Pues empecé porque al terminar la carrera mía que estudié, que estudié Relaciones Laborales y Recursos Humanos, siempre he intentado buscar cosas en YouTube y creo que de mis estudios hay muy pocas cosas. Entonces la primera idea que tuve fue, pues intento investigar un poco sobre las cosas que sé y voy a intentar hacer vídeos sobre cosas relacionadas con los recursos humanos, con derechos laborales, derechos de la seguridad social. pero cuando quise ponerme a decir voy a hacerlo, pensaba que no iba a tener la suficiente capacidad como para decir voy a hacer un vídeo, voy a hacer que la gente me vea y que me siga. Entonces, pues pensé que si no lo hacía bien del todo, no quería que me repercutiese profesionalmente, porque no me supiera explicar bien o porque, yo que sé, a lo mejor no le gustara a la gente y diga, pues mira esta persona, yo que sé, que no tuviera una mala imagen de mí. Entonces, pues preferí primero hacerlo con temas que a lo mejor no me iban a afectar en mi vida cotidiana, digamos. Y lo hice sobre un tema que me gustan bastante, que eran las mascotas. Y como la verdad que también sé bastante porque he tenido mucho a lo largo de mi vida, pues digo, pues voy a probar con esto, veo cómo me va, si la gente me sigue, si le gusta cómo explico las cosas, si se me da bien estar mirando a la cámara y estar grabándome, porque la verdad al principio me notaba muy raro. Los primeros vídeos tampoco me gustan y muchas veces pienso, me gustaría hacerlo de nuevo porque al principio yo que sé, lo podía haber hecho de otra manera o dije cosas que a lo mejor las expresé un poco regular. Y bueno, creo que muchas veces, aún así en este vídeo, puede ser que cometan muchos fallos, pero creo que poco a poco se van mejorando esas cosas. Empecé al final por, digamos, quitarme un poco el miedo escénico ante la cámara, con un tema que no me fuera a haber repercutido profesionalmente, para después dedicarme a hacer vídeos sobre recursos humanos y derechos laborales y de la segura social. Pero al final le digo, cogiendo el tranquilo de los animales, no me he puesto a hacer de los recursos humanos y he seguido haciendo de los animales, pero eso no quita que los quiera hacer en un futuro. Y me dice, ¿qué sientes al tener ya mis suscriptores? Pues la verdad que estoy bastante asombrado porque no me esperaba para nada que me iban a seguir mil personas que iban a estar pendientes a que yo subiera más vídeos y que dijesen, pues esta persona vale la pena seguirla porque está dando contenido que a lo mejor en otros canales, no sé si darán contenido similares, ¿no? Pero supongo que si se suscriben es porque quieren saber más sobre esas cosas y porque a lo mejor en la forma en la que lo explico, pues les gusta. Entonces dije, pues a lo mejor no lo hago tan mal como me esperaba, aunque también supongo que habré mejorado un poco con el tiempo. Así que la verdad que estoy bastante contento porque ya somos más de mil. ¿Qué nuevos temas de vídeos tienes planteados para más adelante? Pues bien, tengo planteado hacer más vídeos sobre ratones de laboratorio y que hay gente que me han pedido sobre los ratones de laboratorio. Aunque al fin y al cabo son los mínimos cuidados con las ratas porque son animales muy similares, lo que es único que cambia es un poco el tamaño y poco más, pero bueno, aún así os voy a hacer vídeos sobre los ratones de laboratorio. Quiero hacer vídeos sobre sitáceas, sobre lo que son los periquitos, los agaponis, alimentación, mantenimiento y quizá algunos vídeos sobre serpientes y lapogonas. Si me lo pedís alguno y eso, pues lo en humanismo yo hago alguno sobre. El siguiente usuario me dice, Ángel González, ¿te gustaría tener serpientes y darles de comer ratas y ratones? ¿Te sería difícil hacer esto? Pues vea, hace un mes y medio me compré una pitón bono, una serpiente y la verdad que lo he alimentado unas cuatro veces o así porque más o menos se alimenta cada una vez por semana aunque la primera semana no me comió y comió la segunda semana pero lo he alimentado unas cuatro veces así y las dos primeras sí verdad que me daba un poco como entre miedo tampoco era miedo hacia la serpiente, no sé bueno, sí, también era un poco de miedo a la serpiente, no sé era una sensación muy rara, me daba un poco de cosa echarle de comer por si me mordía a mí, también me daba un poco de cosa pero a la vez al animal que le echaba no le tenía ningún cariño y bueno, la verdad que sabes que si vas a tener ese tipo de animales sabes la alimentación que le vas a dar y si no eres capaz de admitir eso no te vayas a comprar una serpiente porque es tontería pero bueno, ya poco a poco la verdad que cada vez me da menos reparo en echarse y eso y sé que los que se destinan para alimentación no les tengo ningún tipo de cariño, por lo tanto no me importa y los que son mis mascotas pues evidentemente no se le va a echar ninguna serpiente mi linda no se le va a echar evidentemente a estas serpientes está más claro que la hago Johan Morales Serna me pregunta mi ratona va a dar a luz y no se si separarla del macho y que hago cuando tenga las crías, ayuda, salúdame desde Colombia pues te mando un saludo, Johan o Johan, no se como se pronuncia y a ver, yo te digo, si son ratones de laboratorio yo por ejemplo los mantengo a todos los ratones juntos tanto los bebés como el papá, la mamá, todos los mantengo juntos y no tengo problema porque los papás nunca se van a comer a las crías no sé qué, esas que están débiles o tú los manuseas demasiado pero en principio no te tienen que tener problemas en cuanto a si son húster, sí es verdad que es conveniente de que los separes al padre de la madre y la madre cuando tenga cierta edad me los separes de los bebés pero si te refieres a ratones de laboratorio no te preocupes porque no va a haber ningún problema Ana DMTL me pregunta ¿le vas a conseguir pareja a tu Agaporni? no le dicen en inglés Love Beers por nada hacen pareja de por vida pues la verdad que esto lo tengo en cuenta y a ver, de momento no quiero tener una pareja de Agaporni pero sí la verdad que sería lo idóneo y sería lo que me gustase pero no sé si es decir cuándo puedo hacer eso de momento no quiero tenerlo junto con ninguno porque aún es bebé pero tampoco los quiero dejar mucho más porque después considero que va a ser más difícil introducirlo con una pareja Mercedes López me dice saludame en tu próximo vídeo así que va para ti un saludo Mercedes y me pregunta ¿cómo decidiste abrir tu canal de YouTube? ¿cuál era tu intención? ¿y qué propósitos tenías? esa pregunta la he respondido en otra pregunta así que es lo mismo ¿por qué tienes tantas mascotas? ¿te gustan los animales? ¿ama los animales? ¿o solo te gustan como mascotas? a ver, ¿por qué tengo tantas mascotas? yo creo que tengo un problema psicológico o algo porque no es normal no hombre es porque, no sé desde siempre me han gustado animales y por eso he tenido tantas mascotas pero realmente creo que a las personas que les gustan las mascotas creo que les gusta ir probando diferentes tipos de mascotas es raro a las personas que les gustan las mascotas y solo por ejemplo les gusten los agapornis nuevamente les gustan los agapornis y considero que también les gustan otras mascotas que no sé ¿me podéis dejar vuestra opinión de si os gustan los animales y solo os gusta un tipo de animal? supongo que os gustaran diferentes tipos de animales como a mí pero la verdad que nunca me lo haría plantear el siguiente usuario me dice como se llama Chito Chitowski y me dice hola, buen canal mis preguntas son las siguientes ¿cuál es la mejor dieta para los ratones? supongo que te refiero a los ratones de laboratorio la mejor es la que sea una dieta equilibrada entre proteínas, verduras, frutas y cereales y que sea bastante diversa que no siempre se alimente por ejemplo solo de maíz sino que tengan diferentes semillas diferentes verduras o no siempre le eches pimientos sino que le eches diferentes tipos de verduras y se alimente con diferentes vitaminas después me pregunta ¿cada cuánto le puedo dar chocolate a mis ratones? pues yo no te aconsejo de que le des chocolate pero aún así si tú les quieres dar yo le daría con mucho a una beja más que nada porque eso contiene mucha azúcar y no es recomendable que coma el chocolate me dice ¿qué alimento le hace daño o evitar? pues te voy a dejar por aquí arriba el vídeo de alimentación sobre rata porque la alimentación para rata y alimentación para los ratones de laboratorio yo me baso básicamente en lo mismo le doy la misma mezcla que le hago es lo que le doy tanto a los ratones como a la rata así que si quieres pásate por el vídeo y le echas un vistazo y ahí te informas a ver que no es por no explicar pero es por no hacer el vídeo demasiado largo Sara Oso me dice me pregunta ¿la ratas tiene un olor fuerte? ¿no pasa nada si están en una habitación? pues a ver el olor lo tienen fuerte pero si mantienes una limpieza regular o sea cada 3-4 días yo por ejemplo si la tuvieras en mi habitación cada 2-3 días como mucho si la limpias cada de esos ciertos días no va a oler casi nada pero casi nada te digo casi nada que te tienes que acercar a la jaula para poder olerla ahora si te la metes en tu habitación mantén una limpieza muy regular y sobre todo no seas tiki-miki a la hora de dormir con los ruidos porque si te pasa como a mí que por ejemplo yo la he mantenido en mi habitación pero no soportaba el hecho de que estuvieran dando vueltas con la rueda que estuvieran saltando ellas cuando juegas chillan si no soportas ese tipo de ruido pues al final terminarás sacándola de la habitación y si no te lo permite yo que tú eso lo tendría en cuenta pero si no te importan los ruidos por la noche porque no te van a despertar o te dejan conciliar el sueño tranquilamente pues teniendo la limpieza regular no hay ningún problema la segunda pregunta me dice ¿les sirve la arena que por ejemplo venden para conejos? no sé qué arena es la que venden para conejos si me puedes dejar en los comentarios algún enlace de una marca te lo agradecería pero es que no sé qué arena venden para conejos no sé si te refieres al serrín o a la arena para gatos que las dos son bastante perjudiciales para ellas pero las dos no se recomiendan pero no sé si eso si me quieres dejar el enlace te lo contesto en el comentario a lo que me digas pero si es arena yo no te lo aconsejo porque te contiene bastante polvo después dice ¿es cierto que las ratas hembra son propensas a tumores? ¿se puede evitar de alguna manera? pues a ver pues las ratas hembra si es verdad que son propensas a tumores te explico por qué los machos tienen dos tetitas las hembras no les he impuesto a contarlas pero creo que tienen entre 8 y 10 tetitas no sé realmente cuál es la cantidad pero tú tenés cuenta que la probabilidad de que cojan tumores de mamá es mucho más que la de los machos por tanto no significa que todas las hembras vayan a tener tumores pero si es verdad que tienen más probabilidad que los machos más que nada porque tienen más tetas así que eso es una cosa a tener en cuenta pero eso no quita de que no te compres ratas hembra y por último el último usuario se llama Karen Eres me pregunta ¿tengo que vacunar a mis ratas? ¿qué desparasitante debo usar para mis ratas? las vacunas me refiero a una vacuna antirrábica y cosas así para enfermedades tipo como los perros o los gatos bueno pues a esta chica le contesté en ese comentario lo que pasa que no me había dado cuenta que era del vídeo y respuesta pero os lo contesto a ustedes por si os interesa también la respuesta a ver la rata no tiene ninguna vacuna obligatoria el veterinario lo que sí os va a recomendar es que las desparasitéis pero vaya eso con cualquier mascota no solo con las ratas más que nada porque si le dais verdura fruta imaginaos que contiene un parásito si ese parásito se lo comen a través de las verduras de la fruta o lo pueden transmitir a ustedes ese parásito entonces por eso es conveniente desparasitarla a modo preventivo pero no porque vaya a contagiar nada ni porque vayan a desarrollar una enfermedad contagiosa para los humanos y bueno creo que esa era la última pregunta así que muchas gracias a todos por participar que estoy súper contento de que seáis más de mis suscriptores y nada nos vemos en el siguiente vídeo no olvidéis darle manita arriba al vídeo de comentarme cualquier cosilla de cualquier duda que tengáis me la podéis dejar también en este vídeo y nada no olvidéis que en la casilla de comentarios os dejo el enlace a mi página de Facebook que ya somos algunas personas más las que se están suscribiendo a mi página de Facebook por si me queréis contestar conmigo enviar fotos o vídeo lo que sea alguna sugerencia ahí os podéis también dirigir hacia mi ¿vale? y nada no me enrollo más que nos vemos en el siguiente vídeo y muchas gracias por estar ahí un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!